En Argentina, un hombre de 26 años fue alcanzado por un rayo en la ciudad de San Luis. En imágenes captadas por una cámara de vigilancia, se ve el momento exacto de la descarga. La víctima fue trasladada a un hospital. Según el informe médico, se encuentra estable con quemaduras en el 20% de su cuerpo.